En este 28 de abril, hermano San Simón del 2024, te vengo a pedir tu sierva Kaila Morales por todos los seguidores y por toda la humanidad. Tú que eres la fuente inagotable de maravillosas bondades y que conoces los sufrimientos de la humanidad. A ti acudimos con toda la fe, con toda la esperanza, en demanda de tu santa protección, con todas tus ofrendas y con todo tu amor y tu devoción, hermano. Sabemos que no somos dignos de tus santas promesas y milagros, pero venimos y acudimos a ti con toda la fe, con toda la esperanza y sabemos que tú nos vas a ayudar porque tú eres guardián espiritual de toda la humanidad. Hermano Simón, hermano Simón, hermano Simón, así como ya haces a tu amigo Felipe, aquel indígena que tuvo por tal razón, yo te robo y te suplico que nos bendigas y nos protejas hoy, mañana y siempre. Amén. Suscríbanse a mi canal de YouTube, cada 28 de cada mes se le hace la novena San Juan, hasta de hoy San Simón. En YouTube aparezco como Kayla Morales García, la mejor creadora de contenido de magia. ¡Gracias! ¡Gracias!